No salen hasta que no aplaudan, ¿eh? ¡Vamos allá! ¡Chamarona! ¡Vámonos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vámonos! 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 Pregúntale a mi sombrero, mi sombrero te dirá las noches que yo he pasado. Pregúntale a mi sombrero, mi sombrero te dirá las noches que yo he pasado. Pregúntale a mi sombrero, mi sombrero te dirá las noches que yo he pasado. Pregúntale a mi sombrero, mi sombrero te dirá las noches que yo he pasado. Pregúntale a mi sombrero, mi sombrero te dirá las noches que yo he pasado. Pregúntale a mi sombrero, mi sombrero te dirá las noches que yo he pasado. Pregúntale a mi sombrero, mi sombrero te dirá las noches que yo he pasado. Pregúntale a mi sombrero, mi sombrero te dirá las noches que yo he pasado. Pregúntale a mi sombrero, mi sombrero te dirá las noches que yo he pasado. Pregúntale a mi sombrero te dirá las noches que yo he pasado. Pregúntale a mi sombrero te dirá las noches que yo he pasado. Pregúntale a mi sombrero. ¡Gracias! Pregúntale a mi sombrero. Pregúntale a mi sombrero. Pregúntale a mi sombrero te dirá las noches que yo he pasado.